Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Esther y una vez más estamos en el MUSAC para tratar de trabajar juntos ahora que no podemos vernos. En esta ocasión me gustaría enseñaros la exposición Ni orden ni pulcritud, libros y revistas de los años 80. Esta exposición es interesante porque nos habla de algo que tenemos en el museo y que no todo el mundo conoce. ¿Sabéis que tenemos una biblioteca? ¿Sabéis que tenemos un centro de documentación? Pues sí. ¿Y que podéis venir a consultarlo y a visitarlo? También tenemos una zona especial para todos vosotros y vosotras, con libros espectaculares. Bien, pues en esta biblioteca, en este centro de documentación tenemos un montón de libros de artista, de fanzines, de revistas y de publicaciones especiales para que los artistas puedan conocer qué hacen otros artistas y para que el público en general también pueda disfrutarlo. ¿Por qué se realizan estas publicaciones? Bueno, no todos los artistas cuando empiezan tienen el dinero suficiente para hacer grandes obras de arte, pero eso no significa que no tengan cosas muy interesantes que contarnos. Así que en muchas ocasiones empiezan utilizando, como tengo aquí, revistas, carteles, postales, dibujos, ilustraciones y eso hace que tengan un recurso importante y totalmente accesible para mostrarnos esas ideas que salen de su cabeza. Me gustaría enseñaros algunos de los ejemplos que tenemos aquí. ¿Me acompañáis? Vamos. Como os comentaba antes, los fanzines, aunque no tienen una ejecución tan elaborada como otras piezas artísticas, también los consideramos de gran importancia. La palabra fanzine procede de fan, persona que le gusta mucho un tema, y magazine o revista especializada sobre un tema. Esta confluencia de las dos palabras nos da la idea de que un fanzine realmente lo importante no es la manera de elaborarlo, el material, sino el mensaje, el contenido, la idea, que en general suelen ser bastante adelantadas o novedosas y que todavía no han sido publicadas. En la exposición que tenemos actualmente hemos incluido algunos de los ejemplares que se han editado y visto aquí en la ciudad de León. ¿Qué os parece si, aprovechando que otro de los elementos importantes de los fanzines es la manera de producirlo, que es una manera colaborativa en la que todas las personas tienen un lugar y pueden aportar la disciplina o la manera de expresarse que les guste? Hacemos uno entre todos y todas, ahora que estamos mucho más tiempo en casa. Se me ocurre que podríamos convertirnos en investigadores y preguntarles a otras personas si se acuerdan de algún hecho importante cuando ellos eran jóvenes y luego buscamos un punto en común entre nosotros y ellos. ¿Os parece? Venga, vamos a empezar. Pues aquí tenemos los materiales que necesitamos para hacer nuestro fanzine de los años 80. Tenemos una hoja, una tres, un folio grande, un cúter, celo, un lápiz, tijeras, rotuladores y luego periódicos de los que yo he sacado las letras que vamos a utilizar para el título. También podéis poner cintas de colores, sellos, objetos que encontréis o incluso velcros para añadir más objetos. Lo primero que vamos a hacer es doblar la hoja para crear el soporte de nuestro fanzine. Sabéis que los fanzines los podemos hacer con muchos materiales, pero lo más sencillo para hacer el primero sería utilizar papel. Puede ser una hoja en blanco, de color, una cartulina, lo que queráis. Hacemos un doblez por el lado más largo, a la mitad y repetimos la operación con el lado ancho. ¿De acuerdo? De esta manera nos quedarán cuatro divisiones en la hoja. Una vez que las tenemos, volvemos a doblar por la mitad para que nos queden cuatro partes simétricas. Es importante que lo dobléis bien para que a la hora de doblarlo finalmente y montarlo nos coincidan las hojas. ¿De acuerdo? ¿Veis? Me quedarían ocho formatos. Bien, ahora con ayuda de un soporte que nos estropee un cúter y una regla o un objeto, yo tengo una caja, ¿vale? Vamos a cortar y hacer una línea recta en los dos cuadrados que nos quedan en el centro. ¿Vale? Bien. Necesitaréis ayuda de algún adulto para que podáis cortar. ¿Veis cómo me queda el agujero? Una vez que lo tengo hecho es muy fácil. Hago como una estrella, ¿veis? Y lo voy plegando para que me queden todas las caras y se me forme un libro. ¿Veis? Lo tengo. Bien. A este libro ahora lo más importante es numerarlo para que sepamos dónde ponemos la información. Yo voy a hacerlo en grande para que vosotros y vosotras veáis dónde queda. ¿Vale? Pero lo lógico es que lo hagáis con un lápiz para que luego lo podáis borrar. El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, seis, siete y ocho. Si fuera un libro tendríamos la portada, la contraportada y dentro todo el contenido. ¿Veis? Como es un fanzine, lo podríamos incluso desdoblar y tener un póster central, dibujo, con objetos, lo que queráis. ¿De acuerdo? Bien. Pues como os comentaba, yo voy a preparar la portada para que luego vosotros y vosotras me incluyáis más material. He pensado que voy a coger, como os dije, un título. A ver si os gusta el que he elegido. Como es un fanzine y es nuestro primer fanzine y estamos en el musac, vamos a crear la palabra fancy musac y así tendremos el primer título de nuestro fanzine. A ver, que coloco las letras. Lo podéis pegar con cola, con pegamento, con una pistola, pero en este caso yo lo voy a pegar con celo porque es un poquito más rápido. ¿Vale? A ver, que me falta la S de musac. Así. Perfecto. Muy bien. Pues una vez que las tengo ya colocadas, voy a coger un celo transparente. Ya tengo el celo, lo cortaría y lo voy a pegar así, como si lo estuviera subrayando. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora voy a poner otro trocito. Muy bien. Podríais haber colocado imágenes, dibujos o cualquier otro elemento. ¿De acuerdo? Yo lo estoy haciendo básico porque entiendo que lo más importante es el contenido que vosotras y vosotros vais a introducir. ¿De acuerdo? Pues así quedaría pegado. Esto tiene que tener mucho más detalle, pero eso es cosa vuestra. Voy a hacer la contraportada. Yo he buscado por el departamento una tarjeta de un taller que hemos tenido hace unos años y en el que aparece una mujer bailando la danza de la liebre. Como pone musac, yo lo voy a reutilizar para hacer nuestra contraportada. ¿De acuerdo? Así que vamos a ponerlo. También voy a utilizar el celo para que veáis cómo se ha elaborado. Bien. Aquí lo tenemos. Perfecto. ¿Veis? Así nos quedaría. Como el fanzine que hemos hecho es muy sencillito porque necesito vuestra participación, os voy a enseñar algunos de los ejemplos que tenemos en el centro de documentación Araceli Corvo para que os den ideas. ¿De acuerdo? En 2015 hicimos una exposición que se tituló Fuera de cobertura y en la que pusimos un dispositivo en el que se podían consultar, tocar, ver y leer todos los fanzines que estaban incluidos. Me gustaría poder incluir el mío con vuestras participaciones. Fijaros, modelos diferentes de fanzines podríamos encontrar pues este que es un montaje de diapositivas. ¿Veis? Se pueden leer, se pueden ver, pero nos haría falta un proyector para verlo en toda su dimensión. También podríamos utilizar el cómic. ¿Veis? Podéis dibujar, podéis ilustrarlo sin poner texto para que nos llegara el mensaje. Podríamos utilizar solamente fotos. ¿Veis? Si os dais cuenta los formatos y los tamaños son muy diferentes. También podríais recortar, mirad el que tengo aquí. Se ve la carátula que está recortada y podemos ver el color que hay de fondo. Podríais hacer una figura y que se viera en parte o ponerle tramas. En algunas ocasiones se pueden hasta coser. Fijaros, este se ha hecho con la portada en cartón y con pintura de dedo. Podríais escribir también. En muchas ocasiones se fotocopian para que su distribución sea mucho más rápida. Fijaros el que tengo aquí. Han cogido la carpeta de un menú de un restaurante y han introducido dentro todas las hojas con el contenido y los dibujos. También sería un buen ejemplo de fanzine. Bueno, pues esperando que podamos abrir y podáis venir a consultarlos, recibiremos vuestros objetos. Hasta otra y muchísimas gracias. Un abrazo.